Comenzó a jugarse el torneo de apertura femenino de primera división. La Asociación Noroeste Santa Fecino fue el nexo de un hecho histórico e inédito para el baloncesto de Ceres y la zona, gran parte claro, de la provincia de Santa Fe. Se jugó el primer clásico entre Central y Atlético Ceres Unión, la victoria, ante una multitud, lo que permitía el protocolo, pero créanme que tranquilamente 200, 300 personas más hubiesen querido ir y se quedaron con ganas de ver la victoria del equipo de Darío Pérez, 65 a 45. Un primer cuarto favorable al equipo de Barrio Belgrano, más sólido, con experiencia en dos o tres jugadoras, Agustina Vázquez desequilibrante, certera Laura Alonso desde la línea perimetral, fueron marcando la distancia. Más allá de alguna reacción del equipo aurineguero en el comienzo del tercer cuarto cuando arrancaba el segundo tiempo, otra vez, esa mayor efectividad del equipo de Barrio Belgrano fue otra vez reencontrando la diferencia. Los 45 puntos del Central anoche, 17 de Re, 4 de Ponce, 4 de Muñoz, sin anotaciones, Fornero, Milanesio, fue el quinteto inicial, sin puntos alegres, 6 de Lobera, 2 de Marossi, 6 de Jiménez, 1 de Quintana, 5 de Borocito, sin anotaciones, el equipo que dirigió la profe Daniela Muñoz. Por el rojo, Alonso, 12 puntos, 4 triples de Laura, 26 de Agustina Vázquez, la jugadora del primer clásico histórico de nuestra ciudad, 5 de Díaz, 6 de Faure, 4 de Pluda, 7 de Aro, 2 de René, sin puntos Escobar y López, 3 de Gigena, sin anotaciones Soto y Acevedo, la formación del profe Darío Pérez. Chaparro Gauna fueron las autoridades de este encuentro, ambos jueces de la Asociación Nero Este Santa Fecino, que dejó una victoria muy importante a favor de Atlético Ceres Unión, en la apertura, en el comienzo de este certamen 2021. También, ayer, victoria de Libertad de Villa Trinidad, Anteatlético Tostado, 62 a 37, y hoy por la noche, San Lorenzo dio cuenta claramente de Racing de San Cristóbal 80-41, completándose entonces la inauguración del presente certamen de básquetbol femenino y reencontrándonos tras la pandemia. Hola Agustina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, cansadísima, te noto. No es más, me mató el profe y creyó que, no sé, que hace una semana que estoy entrenando, y la verdad que aguantarme casi todo el partido fue, para mí, un orgullo enorme, más representando a nuestro club, que hace los seis años que vengo, así que, orgullosa. Bueno, contame el juego. ¿Ansiosas al principio, un poco nerviosas? Y los nervios estaban, hace un año que no jugamos, así que, imaginate, el primer partido clásico, hace 20 años que no se juega, así que para nosotros era todo un desafío, más allá que, encima, el año pasado nos entrenó bien, arrancamos de a poco, ¿viste? Como que, bueno, dijimos, pero le pusimos todo, toda la garra, como sabemos hacer nosotros, y la verdad que estamos muy contentos. Agu, ¿por qué lo ganaron? ¿Cuáles fueron las claves o la clave más importante para el triunfo? Creo que sabemos jugar bien en equipo, tenemos buenas tiradoras, buenas corredoras, y eso es lo principal. Somos un equipo que nos pasamos mucho la pelota, pensamos en el gol de la otra antes que el nuestro, siempre, así que eso creo que es lo primordial en el básquet. Bueno, 28 puntos, me cuenta Mariela en la planilla, 10 asistencias, realmente un partido redondito. Sí, me faltó un triple nomás, que no me entró, pero bueno, en los puntos están, la asistencia también, así que muy contenta. Bueno, ¿están entrenando después de la pandemia? ¿Desde cuánto hace? Y hace un mes capaz que estamos entrenando, ahora metimos un día de físico, así que creo que vamos a estar bien para lo que es todo el año. Bueno, ¿cómo pasaste todo este tiempo sin competencia? ¿Cómo la fuiste llevando? Y bastante jodido, bastante jodido, porque por ahí encima que no podés ni ir al gimnasio, nada, es como que en la casa muchas ganas por ahí no te dan, es la realidad. Pero bueno, arrancamos y arrancamos con todo, gimnasio, corremos, lo metemos todo. Además de la victoria, ¿tiene un empujón anímico ganar un clásico? Sí, increíble, increíble. Escuchá a las chicas la felicidad que tienen, así que para nosotros ganar el primer clásico es todo un orgullo.